Yuliana Gepardi rotulando minuciosamente Y es que es una creadora práctica Que no puede dejar la mano quieta Yuliana Gepardi Sus dibujos para camisetas serán conocidos en el mundo entero En esta época digital de fotomontaje y diseño gráfico Yuliana Gepardi trabaja artesana Gepardi Gepardi Con decir Gepardi Lo digo todo Yuliana Gepardi